El ácido solendrónico es un bifosfonato que actúa inhibiendo la resorción ósea a través de las acciones sobre la actividad de los osteocrastos, lo que conduce a un aumento indirecto de la densidad ósea. El medicamento en mención se usa para tratar y prevenir la osteoporosis posmenopáusica, enfermedad de Paget, mieloma múltiple, metástasis ósea, osteoporosis en hombres y osteoporosis debido a corticoides, entre otras. Tiene concentraciones de 4 y 5 miligramos. Por otra parte, forma farmacéutica solución inyectable. Para la administración intravenosa, algunas presentaciones vienen diluidas y listas para su uso en viales de 100 mililitros. Las presentaciones que vienen diluidas generalmente en volumen de 5 mililitros se deben diluir hasta 100 mililitros con solución salida normal al 0,9% o dextrosa en agua destilada al 5%, para obtener una concentración final de 0,04 o 0,05 miligramos por mililitro. Posteriormente se procederá a administrar el medicamento en un tiempo aproximado de 30 minutos. La solución diluida debe refrigerarse entre 2 y 8 grados centígrados. No exceda las 24 horas desde el momento de la dilución hasta el final de la administración. Recomendaciones importantes. Es importante mencionar que el paciente debe ser hidratado adecuadamente antes de la administración. Un paciente con una función renal normal debe beber al menos dos vasos de agua y comer normalmente antes de recibir el fármaco. Si el medicamento ha sido refrigerado, permita que la solución alcance la temperatura ambiente antes de la administración. Enjuague la línea intravenosa con 10 mililitros de solución salida normal al 0,9% después de completar la infusión. Al igual que todos los medicamentos, el ácido solendrónico puede provocar efectos adversos, aunque no todas las personas pueden llegar a experimentarlos. Entre los efectos adversos más comunes tenemos dolor en las articulaciones, dolor de espalda, dolor en extremidades, cansancio, mareos, dolor de cabeza, insomnio, fatiga y fiebre, entre otras.